Al principio nos daba miedo este salto de 3 pinchos de Stereo Madness, pero este no es el caso, porque en esta ocasión este salto tiene 35 pinchos. Te dejo que uses pads antes del salto que también podrás mover, pero sin colocar el trigger más lejos de 2 bloques de distancia. Podríamos usar el robot a máxima velocidad con una pila de pads que suben y dando click para propulsarnos, y aun así todavía nos quedaríamos cortos. Y te pones a pensar, ¿es esto realmente posible? Hay un glitch que si estás en una plataforma que sube con un pad, el juego se creerá que sigues ahí y te dará la posibilidad de saltar mientras asciendes. Así que añadiendo un bloque debajo y al hacer que ambos suban, al dar click propulsando verás que aún puedes dar un salto extra, podrás subir más y esto hará que puedas sobrevivir al salto del ángel.